A continuación les vamos a mostrar los ejercicios para problemas de columna, que en este caso hernia de disco, ciática y espondilolistesis. Se recomienda hacerlos con la lentitud que se va a realizar el movimiento y sobre todo que cualquier problema que cause el ejercicio en la columna lumbar, iniciamos con una elevación de la pierna hasta donde se pueda realizar, es lento, en este caso voy a hacer tres en su casa, se recomienda hacer al menos diez después ponemos nuestras manos debajo de nuestros glúteos y hacemos elevación de ambas piernas, tomamos aire y relajamos voy a doblar una pierna y la voy a llevar hacia mi pecho y sin soltar solo relajo el tiempo prudente que lo pueden hacer es de ocho a diez segundos sostenido hacia su pecho y relajan, sueltan, continuamos con la otra pierna extendida y jado sin soltar vuelvo a hacer lo mismo termino y voy a hacer con ambas piernas relajo no suelto y bien continuamos vamos a hacer un movimiento oscilativo de nuestra cadera suave lo sujeto con mis manos al piso roto hacia un lado que no haya dolor en columna y lentamente hago el otro que mi espalda alta permanezca tocando la cama tocando la cama llego y roto y roto terminamos terminamos con ese y voy a hacer una elevación de pelvis un puente respiro y elego bajo suavemente y elego y elego vamos a continuar con un ejercicio que se le denomina la bicicleta si vamos a contar 10 segundos y vamos a hacer este espacio y haciendo este movimiento termino y continuamos con lo siguiente nos colocamos en esta posición brazos extendidos y a la altura de nuestros hombros si protegemos y vamos a hacer el ejercicio que se denomina el gato y la vaca el gato es inclino la cabeza y elego y espalda alta hacemos vaca haciendo lo contrario el ejercicio y vamos a hacer un ejercicio alternado elevación de mi brazo y de mi pierna perna contraria y vamos a hacer un bombeo de nuestra cadera de esta manera se toque mi glúteo y arriba 1 2 3 2 3 3 4 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 30 32 33 33 34 33 35 35 35 35 36 37 38 39 39 40 40 40 41 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 46